hola cómo están espero que muy bien y que tengan un día súper lindo y bendecido bueno ahora les traigo un vídeo que es de qué creen que de qué creen que sólo miren miren voy a sembrar cebollas y voy a sembrar cebollines así es de que la voy a sembrar desde las semillas en este vídeo les voy a enseñar cómo la siembro yo desde las semillas y les voy a contar un poquito del proceso bueno yo la sembré así el año pasado y tuvo unos excelentes resultados así es de que usted como siempre le digo usted haga lo de la forma que a usted le convenga mejor pero esta es la forma que yo la siembro así es de que empecemos este proceso y este es el vídeo número uno de cómo sembrar cebollas desde la semilla ok vamos primero les quiero empezar diciendo el tipo de cebolla que voy a sembrar este tipo de cebolla se llama sueta spanish yuta strain so en en español es como una cebolla dulce española así es de que esta dice aquí en el en aquí en el empaque que es perfecta para sandwich cuando usted hace sándwich que le pone una rodajita de cebolla esta es perfecta para eso este y esta se lleva 115 días para que desde el día 1 115 días para que usted la ya la pueda disfrutar entonces bueno empecemos empecemos con esta lo que voy a usar es voy a usar esta maceta para germinar estas semillas aquí tienen ustedes que ver que tenga drenaje yo por ejemplo aquí está tiene drenaje las que voy a usar y bien importante que tengan drenaje así es de que aquí no es que van a crecer todas las semillas sino que aquí voy a usar esta para que germinen en 45 días este las semillas van a germinar y ya después las puedo trasplantar a una maceta grande o bien en la tierra así es de que vamos a ver que sigue síganme aquí por aquí tengo una bolsita de tierra que me sobró el otro día que estoy arreglando las plantitas miren estoy usando de esta trabajar cámara aquí un poquito para que vean él y el procedimiento como lo voy a hacer vamos a sacar un poquito de tierra no que quede hasta el permítame vamos a ver para que vean acá ahí está creo si ven bien verdad hay viento entonces se me se me mueve esta patita ok aquí ven hasta donde la he dejado ahora le vamos a poner aquí ya las semillitas déjenme me siento aquí y creo que tal vez así se ve mejor aquí vamos aquí vamos aquí vamos tenganme paciencia señores perfecto aquí si mire vaya entonces miren déjenme encontrar aquí el punto de cámara hay un ambiente una brisa tal vez ustedes no la pueden ver ok ok aquí estamos entonces yo ya tengo aquí la tierrita en la maceta con drenaje y vamos a poner las primeras que como les dije estas son las que son perfectas para sándwich y son como de esas que le dicen cebollas amarillas estas estas son cebollas amarillas vamos a ponerlas aquí vamos a ponerlas aquí encima no las vaya a enterrar oiga mucho sino que como en cimita aseguré que saque todas de aquí la parte hacia alrededor esta tierra está un poco húmeda así la va a querer la tierra las semillas este esta de cebolla y ahora le vamos a poner aquí un poquito de tierra encima pero un poquito tampoco a enterrarla mucho esta semillas de cebolla la puede tener en la sombra digamos yo la voy a poner ahí donde tengo un pedacito que tiene techo la voy a poner en la sombra porque a este punto que sólo van a estar germinando y no necesitan el sol completo verdad que les de todo el sol entonces esta ya está lista y me voy a asegurar de estarle poniendo agüita pringuitas de agüita este porque si la tierra tiene que estar húmeda para que ayude al proceso de germinación de estas cebollas y poco a poco les voy a ir enseñando cómo van a ser de que bueno está aquí tenemos la primera que son las cebollas las amarillas ahora aquí tengo otra maceta que también tiene adreno chiquita está bien linda voy a sacar aquí la tierra igual mire y ponemos la tierrita y como les digo yo después le voy a cambiar cuando ya salgan los tallos voy a cambiar a una maceta grande grande y onda vaya miren este es el siguiente que voy a sembrar estas son las semillas de cebollines tan ricas que son los cebollines y como en carne asada verdad o uno lo haza riquísimos entonces aquí están estos cebollines este está a diferencia a diferencia de las otras de las semillas de la cebolla amarilla que acabo de sembrar estas duran 120 días para desde el día uno a que usted ya las pueda disfrutar y comérselas es más rápido porque acuérdense que la cebollina no tiene que crecer toda la cebolla sino que es solo como el tallito bueno entonces vamos a proceder a ponerlas está como que traía más las vamos a poner aquí esparcirlas aquí en la tierra es increíble como así de sembrar semillitas después usted puede estar disfrutando de sus vegetales que usted misma los siembra a mí me encanta entonces las vamos a dejar aquí y también esta tierra está húmeda ya está bien húmeda entonces no le vamos a tener que poner agua creo que por la tarde le voy a poner unas pringuitas de agua pero por el momento no y asegúrese que lo haga con una regadera pequeñita pequeñita no le voy a poner así como mucha mucha agua así de un solo entonces quiero ver qué más bueno déjenme y les sigo enseñando ok aquí estamos de nuevo miren les quiero enseñar cómo me quedaron aquí las cubrí entonces aquí sólo necesita usted ponerle unas pringuitas de agua y ya están listas las cebollitas yo les doy las gracias por haberse quedado a ver mi vídeo este vídeo completo y este acompañe me voy a ponerla donde la voy a dejar y la voy a poner aquí a la parte donde tengo el romero y el orégano porque como les digo ahí no les da el sol completo porque si les da el sol así total seca muy rápido la tierra y que tiene que quedar la tierra siempre tiene que estar hidratada así es de que mire ahí quedaron y vamos ahí les voy a ir enseñando poco a poco como hasta que estemos ahí disfrutando todas las cebollas y los cebollines muchas gracias por ver mi vídeo hasta el final ha sido cortito pero espero que les haya gustado pasen un día muy bendecido Deme un like y suscríbase si no lo ha hecho hasta luego chao nos vemos en el siguiente vídeo